Eso es lo que me gustaría saber. ¿Vos pasaste hambre en tu vida? Sí. ¿Vos pasaste hambre alguna vez? Sí, algo que, no sé, que quería aportar es... Bueno, contalo, contalo. ...por qué hay dos tenedores y con cuál... Ay, mi amor, de afuera hacia adentro. Los de afuera son los de en la entrada. Los de afuera, los de afuera. Pero ahora voy con esto. Ahora vas con ese. Claro, porque, no sé si responde a alguna pregunta, pero en mi casa hay veces que no tenía cuchillo, no tenía tenedor o uno del color diferente que sea. Pero eso nos pasa a todos de casa. Tenemos la vajilla ahí. Pero vos te dijiste...